Música Música ¿Está haciendo la sopa, Cherumilio? Vamos a hacer una sopa, Victorito, tal vez... Si, hombre, tal vez baja Tal vez así le baja una pancha que tiene que llevar No, tal vez si, está ahí una buchuda Una buchuda ahí Música 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 Aguacate no es él echa la sopa, hermano Música Música Si, pero es que él echaba aguacate, yo traigo un aguacate Hay mucho para la sopa Pero si no es él echa Música 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 Lleva jaiba, camarones, pescado Todo lleva, chiles alapeños Música 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 el ajo un ajo para los que les gustan los ajos ahí tienen los ajos con la brisa sale aquí ¿cuántos ajos? ¿cuántos ajos? ocho tantas ya esta tan bien esta tan bien ahora está bien es que tienen que gobera tostado estamos es que tienen que gobera tostado es que tienen que gobera tostado los amores y 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